Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Choy Berumada y me encuentro aquí con Luis, el presentador, un joven talentoso del municipio de María la Baja. Luis, el presentador, ¿qué tiempo tienes tú de estar realizando videos? Yo voy ya un año haciendo videos en las redes sociales. Ajá, ¿y cómo te va en las redes sociales? ¿La gente si te acoge o qué? Siempre me apoyan los amigos de María la Baja, los amigos que me siguen en diferentes países, siempre me están apoyando ahí, el apoyo es firme. Esa es la actitud de que aquellas personas, sabes que a veces uno tiene unos grandes proyectos, proyectarse y necesitamos también del apoyo de la comunidad para que nos apoyen con ese like, en las redes sociales puedes conseguirlo como Luis, el presentador, un joven talentoso, tiene talento, el man.